Reconocemos que la transformación de la justicia es un tema pendiente, muy complejo de resolver y que arrastramos desde el nacimiento de Bolivia. Y aquí debemos trabajar de manera conjunta, escuchando principalmente al pueblo, pues son los sectores más vulnerables y de menores ingresos los más indicados para mostrarnos el camino de esta transformación judicial, ya que padecen a diario las injusticias de este sistema. La transformación de la justicia exige un compromiso nacional que no termina con las elecciones de magistradas y magistrados, y consejeras y consejeros, ni en propuestas de reformas que no apuntan a solucionar los problemas estructurales que padece el pueblo cuando busca justicia. Esta transformación requiere de cambios profundos desde la formación de los administradores de justicia, una carrera judicial que garantice independencia para dar tranquilidad a las y los ciudadanos respecto a sus procesos.